hola hola mi gente cómo están espero que estén bien por aquí los saluda la chefa bueno mi gente hoy lo que vamos a estar haciendo son estos límites que estás viendo en la pantalla de rafael o rochelle ya hicimos los de ferrero rochelle ahora vamos a hacer esto los primos hermanos de los ferreros rochelle estos son los rafael o rochelle si tú quieres ver los ingredientes del procedimiento no te vayas y sigue viendo este vídeo bueno mi gente los ingredientes que necesitamos para hacer los límites de rafael o rochelle en lo siguiente obviamente el ingrediente principal rafael o rochelle vamos a necesitar heavy whipped cream vamos a necesitar crema de coco leche de coco leche evaporada vamos a necesitar un octavo de azúcar que es más o menos dos cucharadas de azúcar vasitos plásticos la licuadora y por aquí tengo opcional almendras picaditas y coco rallado para ponerle de topping por encima ok vamos para allá bueno lo primerito que vamos a hacer es que vamos a añadir la leche evaporada y esta misma lata la vamos a llenar de agua y se la vamos a añadir ahora vamos a echarle la leche de coco recuerden que la leche de coco no sabe a nada absolutamente nada vamos a añadirle la crema de coco vamos a añadirle las dos cucharadas de azúcar azúcar granulada vamos a añadirle solamente media taza de heavy cream y vamos a añadirle el ingrediente principal de rafael o rochelle sino si ustedes no han comido este chocolate es delicioso este es como el primo hermano de los de los ferreros rochelle pero estos son de coco entonces le voy a echar aproximadamente como uno se va a añadir como unos 6 bueno ya le añadí los 6 chocolatitos ahora vamos a batir ya que lo batí aproximadamente como por un minuto porque esto se bate rápido voy a probarlo a ver cómo está de cómo les digo de azúcar bueno mi gente ya lo probé este ya lo probé y decidí que le voy a añadir media taza de leche condensada para que queden bien cremositos recuerden vamos a necesitar también leche condensada media taza y también le voy a añadir dos o tres chocolates más le eché un poquito más de media lata casi por poco se la he hecho entera ok nada media lata de leche condensada y dos chocolates más que serían ocho chocolates rafael o rocher ok todo junto a que sincero exacto si compran este paquete sería este paquete entero lo voy a probar ahora a ver bueno mi gente ya lo probé está súper delicioso recuerden añadirle la leche condensada y los 8 chocolates ahora vamos a prepararlo bueno mi gente ya que batimos la leche evaporada leche condensada leche de coco crema de coco este la lata de agua la azúcar los chocolates hoy la heavy cream vamos a añadir añadiendo la mezcla en los vasos bueno ya que le echamos a todos vamos a echarle a cada uno vamos a echarle un rafael o rocher aproximadamente para esta receta pues tienen que comprar como dos paquetes de esos que yo tenía o van a necesitar aproximadamente unos 15 chocolates ok también por aquí tengo el coco rallado esto es para decorar lo echamos hacia alrededor un poquito para no empacharnos tanto de coco o por esto a tu gusto como siempre digo cada cual le añade o le quita y también por aquí tengo almendras picaditas para echarle almendras porque lo que contiene este chocolate por dentro es chocolate blanco almendra y coco estamos haciéndole el garnish se le dice siempre a la decoración de encima para que sea bien bonito representable y después el próximo paso es ya ustedes saben para el freezer hasta que esté congeladito aproximadamente ya yo lo estoy haciendo tarde en la noche o posiblemente para mañana posiblemente no de seguro para mañana están ready y vamos a probarlo y a dejarles saber como saben ok vamos para el freezer bueno mi gente aquí tengo los limbers en el freezer me salieron 7 o sea aquí van a estar hasta que estén congelados nos vemos mañana bueno mi gente así quedaron mis limbers después de haber pasado toda la noche en el freezer los limbers de rafael o rocher y llegó el momento más esperado los voy a probar saben hay que sobarlo para darle la vuertecita mira esto está cremoso mi gente esto está esto está brutal de verdad mi gente si te gustó el vídeo no te vayas sin darle like compártelo suscríbete si no te has suscrito y de verdad de verdad tienes que hacer esta receta está súper súper deliciosa hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!